El ministro de Economía ha dicho que en estos momentos, si fuéramos un avión, la economía del Perú estaríamos en turbulencia. Habíamos anunciado también hace unos minutos el testimonio de un colaborador eficaz que complica la situación del presidente Pedro Castillo en el caso Petro Perú. Su declaración revela una presunta coima al mandatario y los detalles los tenemos en el siguiente informe. Los colaboradores eficaces a cargo de la Fiscalía siguen hablando. Esta vez, uno brindó los pormenores de un presunto pago que habría llegado nada menos que a manos del presidente Pedro Castillo. 30 mil soles que habrían salido de este edificio. El 24 de julio, un personaje que fue cercano al presidente Castillo en Palacio declaró ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder sobre el entorno presidencial y el caso Jennifer Paredes. Pero ofreció también información sobre el sonado caso Petro Perú, otra de las investigaciones abiertas contra el presidente. En el caso Petro Perú, en el mes de septiembre de 2021, por órdenes del presidente de la República, Pedro Castillo, le indicó a Bruno Pacheco que tenía que comunicarse con el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, para que cumpla la orden que le había otorgado, consistente en nombrar al señor Hugo Chávez Arevalo como presidente de Petro Perú. Según las declaraciones del colaborador, que ha sido identificado con el código CE03 a las que accedió la Unidad de Investigación de Latina Noticias, esta designación fue promovida por un amigo del presidente a cambio de un soborno. Encontrándose disgustado el presidente porque no se cumplía la orden que le había solicitado su amigo y paisano Fermín Silva Cayatopa, motivo por el cual el presidente le increpó diciendo por qué no se cumplía la orden. Por lo cual, Bruno Pacheco volvió a insistir al ministro. El mismo Hugo Chávez admitió en marzo pasado que Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz, lo entrevistó antes de asumir el cargo. Pero el colaborador eficaz ha contado que luego, tras la contratación de Chávez en Petro Perú, Silva le hizo llegar dinero al presidente Castillo en retribución. Además, quiero acotar que aquel día en que Bruno Pacheco se encontró con Jover Sánchez en las instalaciones de la clínica La Luz, este le llevó con Fermín Silva, quien le entregó un sobre con dinero, aproximadamente 30 mil soles, para entregar al presidente de la república, lo cual Bruno Pacheco cumplió. Según la tesis fiscal, Fermín Silva captó a Hugo Chávez y presionó por su designación al frente de Petro Perú con el fin de direccionar una millonaria compra de biodiesel a la empresa Heaven Petroleum, vinculada al empresario y visitante palaciego Samir Abudayé. Quiero agregar que Fermín Silva le dijo a Bruno Pacheco, Tú eres el hombre, refiriéndose que Bruno Pacheco sí se encargaba de ejecutar los favores que le pedía el presidente y le dio un sobre de dinero para Bruno Pacheco, con una suma aproximada de 15 mil soles. Por estas graves imputaciones, el equipo especial de la fiscalía ha incluido en su investigación a Fermín Silva por los presuntos delitos de colusión y cohecho. Mientras tanto, por este caso es también investigado el presidente Pedro Castillo por la Fiscalía de la Nación. Esta es la primera vez que un testimonio directo de un testigo presencial compromete al presidente de la república en un grave caso de corrupción. A ver, es importante ir paso a paso con el desarrollo de esta declaración. Estamos con Harold Moreno, el ex periodista de la unidad de investigación de Latina Noticias. Harold, buenas tardes. Entiendo que están revisando minuciosamente cada declaración a la que han podido tener acceso. En efecto, el tema de los últimos días y semanas ha sido el caso de Jennifer Paredes, donde ha empezado a hablar el señor Hugo Espino, donde hay un colaborador eficaz y otro más que están dando información sobre, por ejemplo, el alcalde de Neal, sobre Hugo Espino, sobre la propia Jennifer, qué es lo que han visto, qué es lo que saben. Pero uno de estos colaboradores eficaces también está empezando a hablar sobre otro conocido caso que ya pasó hace unos meses, que es el caso Petro Perú. Es un caso relativamente reciente, pero como suceden tantas cosas, a veces hay que refrescar un poco lo ocurrido, ¿no? En el caso Petro Perú se hablaba de una licitación que habría sido direccionada, y regular durante la gestión del señor Hugo Chávez al frente de esta entidad. Esta investigación comprende también al presidente de la República. ¿Qué es lo nuevo? A fines de julio, un colaborador eficaz que ha estado muy cercano al presidente Castillo durante el gobierno, no podemos decir quién es claramente, ha empezado a contar todo lo que sabe de diferentes casos. ¿Por qué? Porque está hablando ante un equipo especial de fiscales que justamente tiene la competencia de ver casos lavado, crimen organizado, corrupción. En ese sentido, este colaborador eficaz ha dado algunos pormenores sobre un dato que ya había trascendido un poco, pero ahora los ha contado con más claridad. Y es esta coima que se habría entregado nada menos que el presidente Pedro Castillo. A ver, para ser mucho más exactos, porque, claro, en algún momento parte de la defensa del presidente decía, todos son dichos, en principio es de oídas, yo escuché que le habían dado, yo supuse que le habían dado, yo entendí, pero en este caso, este colaborador habla de que él mismo ha tenido en su poder el dinero o la responsabilidad de entregarle una coima al presidente. Claro, para ser precisos, lo que narra este colaborador eficaz es que él ha sido testigo presencial de este hecho, ¿no? Él dice que había una intención manifiesta de poner al señor Hugo Chávez por parte de un amigo del presidente, el señor Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz. Y es un poco raro, ¿qué interés podría tener el dueño de una clínica en poner a una persona al frente de Petro Perú? Las diligencias que ha ido realizando la Fiscalía también están apuntando a una tesis y es que estaban detrás de esta famosa licitación que ganó el señor Samira Budayev. De acuerdo. Vamos a leer un poco de lo que ha dicho. En el caso Petro Perú, en el mes de septiembre de 2021, por órdenes del presidente de la República, le indica a Bruno Pacheco que hable con el ministro de Energía y Minas para que cumpla una orden que le había otorgado, que era nombrar al señor Hugo Chávez Arevalo como presidente de Petro Perú. Y si avanzamos un poco más... Tenemos una segunda... Sí, hay una continuación de este texto, por favor. Pero, por lo menos en ese primero. Ahí está. Encontrándose disgustado el presidente porque no se cumplía la orden que le había solicitado su amigo y paisano, Fermín Silva, le increpa, en este caso, a Bruno Pacheco, diciéndole por qué no se cumple la orden. Por lo cual, Bruno Pacheco vuelve a insistir. Lo que narra el colaborador eficaz es una serie de gestiones que hace Bruno Pacheco. Empieza a llamar, llama al ministro, llama a la gente en Petro Perú, pregunta qué es lo que está ocurriendo. Finalmente se logra, el 8 de octubre, la designación del señor Hugo Chávez al frente de Petro Perú. ¿Y qué es lo que ocurre después? Pues, eso es lo que está contando el colaborador. Vamos a ir, por favor. Además, quiero acotar que aquel día en que Bruno Pacheco se encontró con Llober Sánchez, según el colaborador, es sobrino y cercanísimo de Fermín Silva, en las instalaciones de la Clínica La Luz, este le llevó con Fermín Silva, quien le entregó un sobre con dinero, aproximadamente 30 mil soles para entregarle al presidente de la República, lo cual Bruno Pacheco cumplió. Es decir, se hacen las gestiones, se logra esta designación, ¿y qué ocurre a cambio? Una contraprestación o un pago del favor. Por supuesto. Y vamos a leer a última, por favor. Ahí está. Quiero agregar que Fermín Silva le dijo a Bruno Pacheco, tú eres el hombre, refiriéndose a que Bruno Pacheco sí se encargaba de ejecutar los favores que se le pedía al presidente y le dio un sobre de dinero para Bruno Pacheco, uno adicional a los 30 mil, con 15 mil soles como una suerte tal vez de comisión. ¿Qué es lo novedoso en este sentido? Que la Fiscalía, a raíz de estas declaraciones, hace dos semanas ya ha incluido al señor Fermín Silva como parte de esta investigación. Esta es una investigación que incluye a una serie de personajes y funcionarios, también al presidente Castillo, aunque en este caso por la Fiscalía de la Nación, que es la que tiene la competencia. Es importante anotar una serie de circunstancias adicionales. En principio, Hugo Chávez ha reconocido que conoce a Fermín Silva, dueño médico de la clínica La Luz. Y por otro lado, también se preguntará alguna persona por qué tenía que, en todo caso, el presidente, según el testimonio de este colaborador eficaz, insistirle a Bruno Pacheco para que la su vez le insista al ministro si era tan simple como colocar al presidente de Petro Perú. Pero es importante allí destacar que hay una serie de pasos que se tienen que seguir para poder colocar a un funcionario en Petro Perú, sea como gerente general o como presidente del directorio, que son los cargos que tuvo finalmente Hugo Chávez. De acuerdo, de acuerdo. En ese sentido, tendrían que hablar con el directorio de Petro Perú. Hay todo un trámite. Y detrás de estas diligencias ha estado, según lo que narra el colaborador eficaz, el señor Bruno Pacheco. Nuevamente hablamos de una colaboración eficaz, que es un proceso que tiene una carpeta especial y el señor se tiene que ir verificando todas las cosas que dice. Pero en base a lo que ha contado, la fiscalía ya ha podido armar un poco el rompecabezas, ¿no? Por ejemplo, el 8 de septiembre hay una reunión en la que Hugo Chávez, Fermín Silva y Yover Sánchez, este personaje, visitan a Pedro Castillo. El 18 de octubre, Carelim López, Samira Budayé y Hugo Chávez también visitan a Pedro Castillo. Estamos hablando de las fechas alrededor de esta designación. En su momento, el señor Hugo Chávez ha dicho que no quería, él no tenía pensado a ver al señor Samira Budayé, no lo vio en Palacio de Gobierno, lo cual también tendrá que ser debidamente investigado. Pero otro tema adicional es cómo se están haciendo las verificaciones de estas fechas, en el sentido de que hay una fecha concreta en la cual se habría dado una reunión, una reunión muy importante que para la fiscalía es el día en que se habrían dado hechos de coordinación y colusión en Palacio de Gobierno. Estamos hablando del 18 de octubre, cuando visitan Carelim López, Samira Budayé y Hugo Chávez. La tesis de la fiscalía es que en esta reunión se empezaron a hacer coordinaciones para facilitar esta... para direccionar la compra de biodiesel. La tesis de la fiscalía es que detrás de este direccionamiento para una adquisición millonaria de biodiesel estaba el señor Fermín Silva, por lo cual ahora está también comprendido en esta investigación. De acuerdo. Evidentemente, todos los dichos o todas las declaraciones incluso de este colaborador eficaz tendrán que ser corroborados y de ahí que se encontrarán seguramente los registros de visita, se hará un cruce con las llamadas, retiro de dinero, ¿acaso? De acuerdo. Ahí hay un par de temas muy importantes. Uno es que dentro de las diligencias que realiza la fiscalía desaparecen páginas del cuaderno, de los cuadernos de seguridad. Esto ya está más o menos probado y está explicado en la carpeta fiscal. Otro tema importante es que se han tratado de borrar pruebas. Estamos hablando de algo que ocurrió el día 20 de octubre. El 20 de octubre se tiene una conversación de un personal de seguridad que le habla a otra persona y le dice hemos recibido una orden directa para desaparecer pruebas, porque la prensa ya está, bueno, digamos, detrás de esto. ¿Seguridad de dónde hablamos? De seguridad de Petro Perú. De Petro Perú también. Claro, entonces, hay diferentes elementos, testimonios, coincidencias, fechas, en bases a las cuales ya la fiscalía tiene armada una teoría. Respecto al presidente Pedro Castillo, sin embargo, si bien es protagonista también de esta presunta coima, estas diligencias ya las tiene que ver la Fiscalía de la Nación. El colaborador ha hablado ante el equipo especial de fiscales, pero ellos tendrán que elevar para que sume a la investigación ya en curso en Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Correcto. Aunque los colaboradores puedan llamar la atención respecto de algún acto cometido con el presidente o del presidente, todo esto le corresponde a la Fiscalía de la Nación. Importante será también determinar cómo se cruza esta declaración con las declaraciones también, por ejemplo, de otros investigados, como Carolina López, implicada también en este caso, que en algún momento decía que sus visitas a diferentes instituciones tenían que ver con una especie de teletón por Navidad. Finalmente, algo que era poco creíble. Y ya finalizando un poco, en el caso Jennifer Paredes, volviendo al tema de coyuntura de la semana, también tenemos diferentes declaraciones. Está hablando el empresario Huespino, está hablando este colaborador eficaz y está hablando también otro colaborador eficaz, uno que viene ya de que había sido reclutado, digamos, por la Fiscalía Anticorrupción. Son una suma de testimonios que también están coincidiendo en diferentes aspectos, lo cual también este domingo en punto final vamos a tener buenas novedades. Un análisis bastante detallista están realizando ustedes en la unidad de investigación. Jaro, los felicitamos y sin duda agradecemos que se den el tiempo también de venir a explicarnos con cada detalle, pero el domingo con más ampliación de todo lo que están ustedes averiguando. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a...